Gente linda, gente, no, no puedo gritar tanto Gente linda, gente, bella gente, amada, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro de mis videos, muchachos Hoy estoy de celebración, esta semana estoy de celebración Resulta, pasa y acontece, muchachos, que esta semana celebro 4 años en Argentina Tengo 4 años, estoy celebrando 4 años en este hermoso país Que me ha dado muchísima felicidad, que me ha dado estabilidad Y que me ha abierto muchas puertas Que me ha empujado a materializar mis sueños y a trabajar por ellos Así que estoy contentísimo y acá te voy a mostrar cómo ha sido mi evolución Y cómo he visto yo a la Argentina desde que llegué hasta el día de hoy Así que acompáñennos Para quienes no me conocen, si estás entrando a este video por primera vez Yo soy Richard Fico y me puedes encontrar así en todas mis redes sociales Arroba Richard Fico Usted escribe en el buscador de TikTok, de Twitter, de Facebook o de Instagram Escribe Richard Fico y seguramente te voy a aparecer Bien, vamos a hablar, vamos a hablar Ustedes saben, muchachos, que yo salí hace 4 años de Venezuela Yo salí de mi casa un 18 de marzo y mi viaje duró 5 días Yo pasé 5 días entre carretera, vía aérea y de vuelta carretera Para llegar hasta acá, hasta Argentina Ya tengo un video explicándote cómo fue la travesía de mi recorrido Cuando me vine a este país Está en mi canal, si no lo has visto vayan a verlo Como te contaba, salí el 18 y llegué aquí a Argentina Específicamente a Buenos Aires El 25 de marzo, muchachos, del 2018 El dólar estaba a 17 pesos Como que llegué yo y mira, sabes que ya está llegando Llegó Richard, así que vamos a subir el dólar Y empezó a subir y no paró Bueno, así que dije, nada, para celebrar la semana de mi travesía La semana de mi emigración Vamos a hacer un video para compartir todos mis pensamientos Y toda la opinión que tengo de este momento Cerca de los 4 años que he vivido aquí en Argentina Y desde el momento en que salí a Venezuela Por ejemplo, mira, por ejemplo En esa última semana que yo estuve de Venezuela Y mucha gente se ha preguntado Richard, ¿qué es esa arena que tienes ahí en la mesa? ¿Qué es eso? Yo un día antes de venirme Yo vivía en la costa venezolana En el oriente del país En Puerto la Cruz Una ciudad allá que tiene mar Tiene playa y tiene mar caribe Y un día antes de venirme Yo fui a la playa y agarré esta arena Y cada vez que veo esta arena acá en mi casa Que estoy a miles de kilómetros de mi país Y de mi costa caribeña Para recordar que yo soy de un lugar tropical De un lugar de playa Entonces por eso esta arena Me hace recordar el lugar de donde vengo Estoy muy contento de estos 4 años que he pasado aquí en Argentina ¡Ey! Ahora, hago un paréntesis acá Esta semana, si estás viendo el video Es la misma semana que lo subo a mi canal de YouTube Esta semana, el viernes, juegan Argentina vs Venezuela Muchachos, lamentablemente ahí nos desconocemos Por 90 minutos no nos conocemos Igual ya Venezuela no tiene ni chance de clasificar Nosotros estamos detrás de la ambulancia Imagínate En la tabla clasificatoria Y vamos a jugar contra Argentina Que sí ya está clasificada Pero este partido nos va a servir Para ver cómo el profesor Néstor Pekerman Por cierto, argentino Estamos mezclados nosotros los argentinos y los venezolanos Este nos va a servir este partido Para que el profe vaya plasmando su idea A ver si se nos da la dicha De clasificar al Mundial del 2026 Y por primera vez en la historia de Venezuela Nada me alegraría más que eso Bueno, pero ¿saben qué? La selección de Venezuela se está hospedando en un hotel A 5 cuadras de casa, muchachos ¿Qué les parece eso? Estoy tratando de hacer lo posible Lo posible Para ver si me puedo acercar al hotel Y ver a mi selección Porque ni en mi país la tuve tan cerca Se los juro Ni en Venezuela estuve tan cerca de mi selección Y vine a estar muy cerca de ellos Al otro lado de Sudamérica Imagínate Seguramente si voy y les grabo un video Y lo comparto con ustedes Ustedes manden ahí las buenas vibras En los comentarios Para que yo pueda ver a mi selección Y bueno El viernes jugamos, muchachos Y jugamos y nos desconocemos No, mentira Si yo tengo un cariño inmenso por Argentina De hecho Yo te voy a decir algo Este año Yo voy a hinchar por la selección argentina En el Mundial de Diciembre En Catar Nos tenemos que traer esa copa, Messi Ok ¿Cómo he visto a Argentina Desde el 2018 Hasta esta semana Del 2022? ¿Cómo han sido estos cuatro años? Ciertamente Cuando llegué Como ya lo mencioné El dólar estaba a 17 pesos Y lo que yo he visto Es que antes los precios Eran más estables que ahora Como que si algo costaba 100 pesos Podía pasar 6 meses Costando 100 pesos En cambio Ahora no Y en 2022 Por motivo de la inflación Y de esas causas Políticas y económicas Como que va todo aumentando Cada 15 días Cada 20 días Yo que trabajo en un establecimiento De venta al público Veo como la mercadería Con la que yo trabajo Aumenta Amigos aumenta Y una persona va Yo trabajo en una farmacia Y hay gente que compra Medicación mensual Y cada vez que van Aumento Y viene el mes siguiente Ah volvió a aumentar Y así están Y así van las cosas aumentando Eso es lo que más he notado Más me ha impactado Otra cosa que he visto Que como que Como que lo he notado diferente Desde que llegué Hasta ahora que estoy aquí Es como que ahora Mucha gente se está yendo De Argentina También Como que los argentinos Están decidiendo emigrar Capaz esto siempre ha pasado Y yo como que ahora Es que me estoy enterando No puede ser Pero como que ahora Mucha gente también Se está yendo a buscar futuro afuera A Europa Estados Unidos Y a lugares así Otra cosa gorda Que has notado que ha cambiado Impaciencia Ahora Voy a hablar Desde lo personal Me voy a sincerar Un poco con ustedes Que son la comunidad Más querida Que yo tengo En las redes sociales Yo He cambiado En estos cuatro años Que estoy aquí en Argentina Yo llegué aquí a Argentina Con 23 años Creo Y tenía otra mentalidad Ciertamente Ya yo había hecho cosas En Venezuela O sea que requieren Mucho talento Mucho trabajo Y mucha responsabilidad Yo hice cosas grosas En Venezuela En la ciudad donde vivía Si ustedes quieren saber Que hice yo en Venezuela Profesionalmente Comenten ahí en los comentarios Richa Cuéntanos como era tu vida En Venezuela Se los juro que se sorprenderán De saber La escala que tuve yo En Venezuela Y el alcance que tuve Ok Llegué aquí siendo nada Porque aunque tengas Un prestigio en otro país Cuando te toca emigrar Tienes que empezar de cero Y es un mensaje Que yo le doy A una persona Que quiera emigrar Y me esté viendo Y sea un profesional En lo que hace en su país Tengo que decirte Que sí Que cuando emigras Y llegas a otro país Lamentablemente Tienes que empezar Desde cero Desde cero O sea Desde lo mínimo Hasta que te vuelvas A posicionar A establecer A marcar contactos Y vuelvas al rubro En el que te profesionalizaste En tu país Así que es muy importante La perseverancia Y la paciencia Y sobre todo La fe en Dios Nada Entonces yo llegué aquí Siendo nada Con esa mentalidad Empecé desde cero Literalmente como que Se me bajaron los egos Aterricé a tierra De hecho Más que a tierra Podría decirte Que cabé un hueco Y aterricé más abajo De lo que debía haber aterrizado Pero empecé de cero Y cambié O como que le di un giro A mis planes de vida Lo que yo quería Como profesional ser Si bien Yo siempre Tuve el carisma Como que las ganas De hablar De comunicar De hacer reír Y de entretener Nunca lo materialicé En Venezuela Aunque siempre lo pensaba Siempre decía Yo pudiera Yo podría hacer videos Para YouTube Podría hacer videos Para las redes Pero bueno En Venezuela No tenía ni buen teléfono Ni buen internet Ni buen nada Aunque cueste creerlo Era medio complicado hacerlo Cuando llegué aquí a Argentina Siempre lo tuve en la mente Y siempre dije Yo tengo que hacer esto Y debo aprovechar Este momento En el que Mi vida está dando un cambio Está dando un giro Totalmente radical Para montarme en esa ola Y que el cambio venga También con este cambio De idea De vocación O de proyección Que tengo en la vida Y aquí estoy Empecé a hacer videos Tanto en Instagram Empecé a crear comunidad Empecé a hablar con la gente Empecé a crear contenido Que es lo que hago ahora Paralelamente al trabajo Que tengo Espero algún día Poder vivir de esto Considero que falta muchísimo Aunque no pierdo las esperanzas Pero sí tengo un trabajo Porque bueno Tengo que pagar las cuentas Y esto todavía no da lo suficiente Yo en Venezuela Hacía algo Que tenía que ver Con comunicar Con la comunicación Pero no de esta forma Era de una forma Totalmente diferente Así que Mi gente Aquí estoy Celebrando cuatro años De mi llegada A este hermoso país Añorando algún día Poder volver a mi país A visitar a mis padres A comer pescado frito Cazabe Aguacate Y teta de mango Cuatro años Aquí estamos De celebración De fiesta Estamos de celebración Porque celebramos Cuatro años Aquí en Argentina Gracias Si llegaste hasta acá Gracias por mirar este video Gracias por bancarme siempre Gracias por abrirme Las puertas De tu hermoso país Nos vemos en un próximo video Ya lo saben Yo soy Richard Fico Cuídense Pórtense bien Y el viernes Ojalá gane la vino tinto Pero que el mundial Lo gane Argentina Ahí está ¡Vámonos!